Si toditas las muchachas fueran mías, ay que bonito había de ser si así lo fueran, pa' besar distintas gotas cada día, nada más que sus papás las mantuvieran. Si por suerte a mí me hicieran autonauta y me llevaran a un caneta y no haya gente, que me den una docena de muchachas, pa' que sea yo el nuevo alante del siglo XX. Que sean bonitas y no celosas, y ya verán que en el amor si soy buen gallo, pa' los otros signos que iban a verme, van encontrando y inaugurando más poblados. Si los sueños que uno tiene se cumplieran, yo viviría en un paraíso sin serpientes, regalándole mi amor a muchas nuevas, y sintiéndome la dan del siglo XX. Si no es posible llegar tan lejos, aquí me quedo batallando por mi suerte, buscando novia, compadre rico, pa' que al morirse sea yo el de los billetes.